Hoy en sesión de gobierno hemos aprobado el primer trámite para poner en marcha una nueva convocatoria de ayudas a personas que hayan estado en ERTE entre los meses de julio, agosto y septiembre. Se trata de una ayuda con una cuantía máxima de 450 euros de pago único y que fue acordada en estos términos en el seno del Consejo del Diálogo Social con los agentes sociales, lo cual quiero poner hoy en valor. Para tener derecho a esta nueva ayuda deben ser personas físicas, trabajadoras por cuenta ajena que hayan sido titulares de la prestación contributiva por desempleo, por la suspensión de su contrato o por la reducción de su jornada de trabajo mediante expedientes de regulación temporal de empleo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020. Además, deben tener domicilio fiscal en Navarra a efectos del IRPF desde el año 2019 y con el objetivo de dar cobertura a las personas con rentas más bajas, la base de cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social debe ser igual o inferior a 20.000 euros durante los 12 meses anteriores al 1 de julio del 2020 o al momento en el que la persona se vio afectada por el expediente de regulación temporal de empleo. El límite económico para acceder a estas ayudas se sitúa en 20.000 euros cuando se trata de una persona sola y si la persona beneficiaria forma parte de una unidad familiar, 40.000. y también exige que ninguna de las personas de la unidad familiar esté sujeta al impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio 2019. La cuantía de la ayuda y su cálculo que se realizará en función de los días de regulación de empleo y también de la jornada que tenga la persona beneficiaria durante el periodo que les he señalado. Gracias por ver el video.